hola chicas qué tal bienvenidas a su nuevo canal de la moda antes que nada quiero invitarlas a que se suscriban si aún no lo están para que estén al tanto de las últimas tendencias de moda y también puedan apreciar diferentes outfits de inspiración el día de hoy quiero compartirles diferentes looks utilizando prendas con estampado de animal print por favor quédate hasta el final el animal print es un estampado que no pasa de moda si sabes combinarlo bien podrás lucir muy elegante y con mucho estilo cuando lo utilices hay muchos tipos de animal print entre ellos el de cebra leopardo serpiente y muchos más puedes elegir los que más te gusten para combinar de muchas maneras gracias chicas por haber visto el vídeo hasta el final eso es todo el día de hoy las espero en el próximo un abrazo